La educación de adultos necesita profundizar su vínculo con el trabajo. Para ello, las experiencias de los distintos sectores nos enriquecen. Desde la Ciudad de Buenos Aires se dio un paso importantísimo al plantearse el aprendizaje a lo largo de la vida. Estudiar, emprender, articular e integrar es un gran desafío que tienen quienes integran este panel. Este panel se titula El mundo de la educación y el mundo del trabajo. De la articulación a la integración. Perspectivas. Toma la palabra, Pedro. Muchas gracias. Nos toca moderar este panel a Ebe Reynoso y a quien les habla, Pedro Eschiuma. Serán expositores en este panel Eugenia Cortona, Gustavo Gándara, Argentino Genero y Edith Schmidke. Les recordamos que luego de la primera media hora se habilitará el chat para que puedan realizar preguntas a aquellos que lo deseen. En primer término vamos a escuchar a Eugenia Cortona. Eugenia es licenciada en Sociología, profesora de Sociología y Ciencias Sociales de nivel medio y universitario por la Universidad de El Salvador. Se desarrolló como analista de proyectos en CEL, consultores, y asistente de coordinación de proyectos en CFI Industria y Canadá. Fue asesora en la Dirección General de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad y en la Vicepresidencia del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En 2016 fue gerente operativa de inclusión educativa y de 2017 a 2019 se desempeñó como directora general de fortalecimiento de la comunidad educativa. Desde el año 2020 se desempeña como subsecretaria de la Agencia de Aprendizaje a lo largo de la vida, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Eugenia, adelante, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer este espacio que nos brindaron para contar lo que hacemos en la agencia y para reflexionar un poco sobre esta vinculación tan importante entre el mundo del trabajo y el mundo educativo. Y un placer compartir esta mesa con Gustavo, con Tito, con Edith, grandes compañeros en este camino de vincular lo educativo con lo laboral. Bueno, la verdad es que entendemos que se están dando grandes transformaciones sociales, económicas y políticas, se vienen dando desde las últimas dos décadas o más. Y esto nos exige plantear nuevas exigencias y nuevos escenarios educativos que combinen el paradigma del aprendizaje a lo largo de la vida con el vínculo con el mundo laboral. Este proceso requiere que las personas adquieran nuevas herramientas fundamentales para poder brindar, para poder adquirir estas habilidades que les permita incorporarse en el mundo del trabajo. Estamos transitando una revolución tecnológica que se caracteriza, como decíamos, por una transformación acelerada en el mundo del empleo, en el mundo de las profesiones, de los oficios, de las ocupaciones. Pero a la vez estas grandes transformaciones que se dan de forma tan repentina o aceleradas, son también una oportunidad para la creación de nuevos empleos, de nuevas formas de trabajo, de nuevas oportunidades para vincular lo educativo y lo laboral. Y en esa nueva oportunidad es que las personas necesitamos, los adultos, los jóvenes, adquirir nuevas habilidades y competencias. Este es un poco el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida, poder adquirir estas competencias, estas habilidades que nos permitan ir fortaleciendo nuestras trayectorias educativas y nuestras trayectorias laborales. Y sobre todo la responsabilidad de diseñar y pensar políticas públicas que estén orientadas a crear y actualizar una oferta formativa que esté alineada y que responda a estas necesidades cambiantes y a estas demandas que vienen del mundo laboral. Cómo desde el Ministerio de Educación y desde la política de formación de jóvenes y adultos brindamos las oportunidades para formarse, para adquirir habilidades técnicas y habilidades blandas y responder a estas demandas de los sectores productivos y así fortalecer esa inserción laboral que requieren los distintos sectores estratégicos de la ciudad. Entendemos que todas las personas entonces tienen que formarse y actualizarse de forma permanente. Como decíamos, en distintas capacidades y especialmente en la capacidad de aprender a aprender. Esta capacidad que nos permite a lo largo de nuestra trayectoria, tanto educativa como también laboral, adquirir estas nuevas habilidades que se van demandando y es una de las habilidades fundamentales. Aprender a aprender. Y también, como decíamos, la transformación tecnológica que estamos viviendo, que se va sucediendo, que cada vez es más acelerada, requiere que también vayamos adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria también habilidades o competencias digitales que nos permitan incluirnos en el mundo digital en el cual hoy vivimos. Y por otro lado, el desarrollo de habilidades, de habilidades interpersonales, de habilidades socioemocionales que nos permitan trabajar en equipo, tener habilidades para la comunicación, habilidades de creatividad, de adaptarnos al cambio. Estos son los tres pilares que entendemos que son la base del aprendizaje a lo largo de la vida. Aprender a aprender, las habilidades técnicas o habilidades digitales y tecnológicas, y las habilidades interpersonales. Como base para poder prepararnos y estar listos a las demandas que vamos identificando que nos presentan los desafíos del mundo laboral. En este sentido, desde el Ministerio de Educación, hemos encarado una serie de acciones y de iniciativas que nos permiten generar una mirada integral, una perspectiva integral, desde el nivel inicial hasta la formación superior, incluyendo cambios curriculares que permitan tener una mirada puesta en estas habilidades que hoy se demandan en el mercado laboral o que le permiten empezar a desarrollar desde temprana edad estas habilidades digitales, habilidades socioemocionales. Y así es que en nivel primario se efectúa un cambio curricular con la incorporación de materias como educación tecnológica o el acercamiento a la programación. En lo que tiene que ver con la educación primaria y secundaria, con la incorporación de programas como Aprende Programando, que permiten a los estudiantes ir adquiriendo también estas habilidades digitales que en el futuro se pueden transformar en habilidades más orientadas a las demandas del mercado laboral. Y en particular desde la agencia, que nosotros desde la agencia nos concentramos en lo que tiene que ver con la educación no obligatoria, venimos trabajando fuerte con distintos actores del mundo laboral, del mundo productivo, ya sea gremios, cámaras, empresas, que nos permiten también ir formando en este último tramo de la educación no obligatoria con un perfil más orientado a estas necesidades que vamos identificando de los sectores estratégicos de la ciudad. En la agencia tenemos a cargo todo lo que es la educación no obligatoria, la formación profesional y las tecnicaturas superiores, con una amplia variedad de oferta en todos los rubros. Y así es que en cada uno de ellos fuimos observando cuáles eran estas demandas que íbamos identificando como prioritarias, cuáles eran las habilidades que hoy nos está demandando cada sector productivo y cómo potenciar el perfil de nuestros estudiantes. Esta conversación con los distintos actores para nosotros es clave para no quedarnos con una mirada meramente educativa, con una mirada muy endógena del sistema, de cómo pasa, qué sucede dentro de nuestras instituciones, sino tener también una mirada articulada con el sector, con los distintos sectores que nos permitan potenciar la formación de nuestros egresados, brindarles esos conocimientos técnicos y estas habilidades específicas que van demandando para acercarlos a esta formación que realmente sea una formación que converse con el mundo laboral. Así es que desarrollamos ya hace más de un año una acción, un proyecto, un programa que se llama Tu Estrategia Laboral, a través del cual le ofrecemos a nuestros estudiantes poder desarrollar su potencial descubriendo cuáles son sus capacidades, cuáles son sus potencialidades e impulsarlos a tener más herramientas a la hora de egresarse de nuestra oferta para así poder presentarse mejor a una oferta laboral, entender cuáles son sus debilidades y fortalecerlas. Por otro lado, y en conversación con los sectores productivos estratégicos, como mencionaba recién, hemos desarrollado nuevas carreras, nueva oferta de formación que nos permite acercar a los estudiantes a estas demandas que vamos identificando, como por ejemplo la nueva tecnicatura en desarrollo de software que lanzamos hace poco y que nos permite responder a esta necesidad concreta que identificamos que es de un perfil de desarrollador que hoy el mercado necesita y no estábamos brindando como oferta formativa en la ciudad. Lo traigo como ejemplo de articulación. Y por último, quería comentar un proyecto que desarrollamos en conjunto con los actores acá presentes, que es el de acreditación de saberes. Esto nos permite poder brindarle a las personas la oportunidad de reconocer su trayectoria laboral, sus experiencias y sus saberes adquiridos en su trayecto laboral o en sus experiencias educativas previas y así poder potenciar su continuidad educativa. Bueno, esta serie de ejemplos o de propuestas que les conté y fui enumerando, sobre todo las traigo para contar esta articulación que hacemos en la agencia de forma permanente y este diálogo constante que tenemos con los actores, con los distintos actores de los sectores vinculados al mundo del trabajo. Y porque entendemos como Ministerio de Educación que el futuro de la ciudad se construye y se diseña sobre la base de una articulación entre la educación y el trabajo. Y esa es nuestra mirada y ese es nuestro norte y hacia ahí es donde queremos potenciar la educación de jóvenes y adultos en la ciudad. Gracias. Bueno, a continuación vamos a escuchar al señor Gustavo Gándara, un representante de los trabajadores y las trabajadoras. Gustavo es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en Administración de la Educación por la Universidad de Itela, miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales y de la Secretaría de Formación de la Confederación General del Trabajo, representante trabajador de la Comisión de Planificación y Presupuesto de Sintenfor OIT, es director ejecutivo de la Fundación WACRA, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, para la Educación de los Trabajadores Constructores y el Observatorio sobre la Diada Educación y Trabajo de UBA. Es titular de la Cátedra de Formación Profesional, Contextos Políticos y Metodologías, Carrera de Relaciones del Trabajo UBA, director del Centro Integral de Formación para la Industria de la Construcción, vicerector y responsable legal del Instituto UOCRA para la Educación Superior, editor responsable de aulas y andamios editoria, y también autor de varias publicaciones. También es director del Centro de Formación Profesional de nuestra ciudad, que también me parece importante decirlo. y te escuchamos, Gustavo. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación a este primer congreso de adultos y adolescentes. Y bueno, antes del inicio formal, un saludo a todos los compañeros metalúrgicos en su día. Hoy es el día del trabajador metalúrgico, así que para los compañeros que están del otro lado, que tuvieron algún paso o se desempeñan en la industria metalúrgica, que pasen un lindo día. Bueno, yo quiero abordar alguna cuestión más conceptual para los que nos están viendo y siguiendo por las redes. Quizás mis palabras parezcan un poco negativas, pero me parece que lo que yo quiero animar es al gran desafío que tenemos por delante. La Argentina vive una tragedia educativa desde hace muchos años. Esa tragedia educativa tiene algunos guarismos, que son hoy, te iría a datos oficiales, te iría a datos oficiales previos a la pandemia, 11 millones de argentinos en edad adulta, laboral, no tienen la terminalidad de sus estudios formales y no tienen una calificación laboral reconocida en el mundo del trabajo. Estos 11 millones de argentinos tienen dos problemas. Un problema con el sistema educativo que los rechazó, no les dio oportunidades, no los incluyó, y un sistema laboral que también no los incluye, los rechaza o no entiende que son las capacidades que tienen para poder vincularse. Y posterior a la pandemia, estos 11 millones de trabajadores y trabajadoras argentinas que están fuera del sistema, seguramente debemos agregarle una brecha tecnológica, una incapacidad de abordar las nuevas tecnologías en términos de su accesibilidad. Obviamente lo que hacemos es sumarle cada vez más barreras. Y estos números se alimentan año tras año, porque tenemos desde el punto de vista educativo, esta tragedia continúa, porque tenemos casi el 50% de los alumnos de nivel medio que abandonan. Tenemos de cada 100 alumnos que empiezan el primer grado, solo terminan la secundaria 36, o sea que hay 64 que se pierden en el camino. Tenemos una tasa de certificación de estudios superiores del 12%, que quiere decir de cada 100 que empiezan la universidad o los estudios superiores, solamente 12 se reciben. Y todos estos son compañeros y compañeras que luego seguramente deben generar estrategias innovadoras para poder incluirse. Y una gran cantidad no lo hace porque el país no acompaña en su desarrollo productivo y social para lograr esa inclusión. Entonces digo, es muy difícil seguir el discurso de la política de pensar un futuro del trabajo, un acceso a la tecnología, el emprendedurismo, la posibilidad de desarrollo profesional, cuando tenemos estos datos. La Argentina no tiene la posibilidad concreta de abrazarse a un futuro concreto teniendo 11 millones de trabajadoras y trabajadoras que no pueden incluirse. ¿Y cuál es el gran desafío? El gran desafío es que la formación profesional y la educación de adultos son la salida. Es el área del sistema educativo llamada a dar una respuesta contundente a este déficit y a esta tragedia educativa que por muchos años en el espacio democrático de la Argentina no hemos podido resolver el conjunto de los argentinos. Y claramente el sistema de formación profesional y el sistema adulto son los sistemas que hoy están preparados y que a partir de la inversión del Estado puede dar una respuesta contundente. La respuesta es en función de lo que venimos haciendo, repitiendo lo que venimos haciendo o generando un salto de calidad. Obviamente el salto de calidad está en pensar estos sistemas en función del contexto que acabo de relatar y de la posibilidad de generar un proceso de sistemas de educación de adultos y de formación profesional que para nosotros se resume en tres I. Integral, integrada e innovadora. Y cuando decimos integral tiene que ver con la concepción interna del proceso educativo que tenga en cuenta todos aquellos saberes relacionados a la cultura del trabajo, integrados en sí, sacando esta cuestión enciclopédica permanente que se nos propone en términos de tener una mirada obviamente integradora del punto de vista del concepto de la cultura del trabajo para lograr que estos 11 millones de trabajadoras argentinos puedan vincularse e incluirse definitivamente en un proceso productivo creciente. Cuando hablamos de integrada, estamos hablando de cómo se integran los diferentes sistemas y en eso me parece que Eugenia puso en términos de lo que la ciudad y otras jurisdicciones vienen haciendo de ver de qué manera en principio se integra la formación profesional con la educación del adulto en términos de lograr en un mismo espacio o tiempo la satisfacción de estas dos demandas, la calificación laboral y la terminalidad de sus estudios formales. Porque ambos son importantes, ambos se potencian y hasta hoy a un adulto le decimos o terminás tus estudios formales o te formás para el trabajo. Y lo que hay que decirles no, a partir de hoy vos te formás para el trabajo y terminás tus estudios formales. Y a su vez tenés el reconocimiento de saberes y de capacidades suficientes para vincularte con el mundo de la educación superior. No en términos de las carreras de grado sino de las tecnicaturas y de los postítulos técnicos que es el otro espacio que hay que desarrollar para que el mundo del adulto que hoy está afuera verdaderamente se integre. Y entonces ahí estamos empezando a pensar la integralidad del proceso. E innovadora porque tenemos que salvar las brechas, porque tenemos que generar aquellos elementos híbridos que nos permiten trabajar desde la virtualidad sin renunciar a la presencialidad porque es en el mundo del trabajo donde la presencialidad es necesaria para generar los conceptos de equipo, de trabajo en común, del desarrollo y de la discusión de los procesos y de la construcción de la realización del laburo con el otro. Y ese espacio no puede ser perdido sino que tiene que ser complementado con las nuevas tecnologías que a su vez nos permitan ir salvando las brechas digitales. Simplemente un dato, estos 11 millones de trabajadores, muchos de ellos no pueden conectarse porque no llegan a pagar un paquete de datos para poder bajar los contenidos virtuales que uno les quiera brindar. Entonces hay muchos problemas para saldar, pero nos parece que hay que construir una mística, hay que construir una concepción desde la política pública a partir del diálogo social tripartito, de la participación de los actores sociales en la discusión de las políticas, en la ejecución de las políticas y en la gestión misma de estas políticas. Por eso los que estamos sentados en esta mesa no solamente venimos a decir y a dar testimonio en términos de la mirada conceptual, sino decir esto lo estamos haciendo, nos hicimos cargo de lo que nos corresponde, de las fallas y de los errores que venimos cometiendo desde hace mucho tiempo y construimos nuestras instituciones, desarrollamos nuestros perfiles, armamos nuestras herramientas, discutimos con quienes hay que discutir la política y nos hacemos cargo de la propia gestión. Porque este problema no es un problema para solucionar del Estado, es un problema que lo tenemos que solucionar entre todos. La vieja utopía para todo educador era dar todo a todos, la nueva utopía es dar todo a todos entre todos. Y nosotros queremos ser parte de la solución, no del problema. Nos queremos hacer cargo de nuestros trabajadores para que tengan una inclusión plena y queremos discutir con el Estado de estas políticas como lo venimos haciendo en estas gestiones, porque queremos y creemos que el tiempo es hoy y ahora. La educación del adulto y la formación profesional es hoy y ahora, es parte de la solución y es la herramienta necesaria para que podamos construir una Argentina distinta para todos estos millones de argentinos que hoy están fuera del sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. A continuación escuchamos a Argentino Geneiro, es Secretario de Formación y Capacitación Profesional en la Confederación General del Trabajo, CGT. Además se desempeña como Secretario de Capacitación y Formación Profesional de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Es director del Instituto Hotelero Gastronómico de Higiene, Ambiente, Seguridad y Salud Laboral y miembro de honor de la Academia Argentina de Medicina del Trabajo. Adelante, Tito. Bueno, muchísimas gracias. Primero voy a hacer algunas consideraciones, después si hay tiempo vamos a pasar una pequeña presentación que me hicieron los compañeros de la Secretaría para mostrar claramente algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo desde la Secretaría de Capacitación de Gastronómicos, pero creo que no hay mucho más que agregar teniendo en cuenta lo que han dicho Eugenia y lo que dijo Gustavo, pero yo quería hacer algunos comentarios, yo me empecé en la actividad a los 14 años de edad, en esa época nosotros aprendíamos por la transferencia de conocimiento de los compañeros, yo tuve la suerte a los 14 años compañeros del oficio, me empezaron a hacer comprender lo que significaba el trabajo a partir de los conocimientos que me iban dando ellos, que me enseñaban y así. Durante 20 años algo pude aprender. Y luego la vida uno lo va llevando también por preocuparse por defender a sus compañeros y me fui involucrando en la defensa de los derechos de los trabajadores. La vida me llevó a llegar a la conducción nacional de mi sindicato y después llegar también a la conducción nacional de la CGT Nacional, la Secretaría de Capacitación. también después de pasar por 10 años como presidente de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, en donde la experiencia de conocer el mundo y conocer muchos compañeros, conocer distintas culturas, también me fue dando una visión de lo que pasa en el mundo con respecto a los trabajadores de distintos países. Y yo creo que el sindicalismo argentino es uno de los que tiene mayor envergadura en el mundo por el modelo sindical como está constituido. Es decir, creo que debe ser uno de los sindicalismos que tiene mayor representatividad y mayor posibilidad de defensa de los trabajadores por todo lo que nosotros representamos y hacemos. Y esta era una de las cosas que yo le pedía siempre a mis compañeros de Latinoamérica sobre todo, que no discutieran tanto la conformación de un modelo por empresa, sino que pelearan por ser sindicatos grandes y poderosos para que pudieran representar con mayor capacidad a sus compañeros trabajadores. En lugar de hacer una pelea sin razón, creo que tenían que discutir, a ver cómo lograban una ley parecida de asociaciones profesionales a la que hoy rigen la Argentina y que permiten que los sindicatos, y ahí voy al punto, sean, diríamos, uno de los factores centrales en nuestra sociedad. Quizás no somos reconocidos, la gente no conozca mucho de lo que hacen los sindicatos en la Argentina. Nosotros hoy tenemos, acá yo me lo había anotado, tenemos casi 4.000, 3.400 y pico de organizaciones sindicales, de las cuales 3.219 son sindicatos, tenemos más de 110 federaciones, 19 confederaciones, hay una gran estructura del movimiento obrero argentino, de los cuales hay más de 1.000 organizaciones que educan para el trabajo, centros de formación profesional, de donde surgen miles y miles y miles de alumnos con las herramientas necesarias, desde lo que hoy hablaba con un compañero, desde las estructuras sindicales, desde los que más saben en su sector, que son los trabajadores organizados a través de su centro de formación profesional. Este creo que es el tema central, los sindicatos no estamos solamente limitados a la discusión del convenio o del salario, lo nuestro va mucho más allá, además de la obra social, de la salud de los trabajadores y de su familia, además del turismo social, además de todos los artículos, los convenios que tenemos, nosotros trabajamos muy fuerte en la educación para el trabajo. Y de eso no se sabe tanto como nosotros quisiéramos, porque quizás no somos buenos comunicadores, pero sí es tan grande el trabajo que hacemos, y creo que eso puede dar fe los organismos que trabajan con nosotros, que nos visitan, que conocen de cerca todos los temas que nosotros realizamos a diario, dándole lo mejor que podemos a nuestros compañeros de cada uno de nuestros sectores. Acá veo que hay un compañero del centro de formación número 17 de la UOCRA, que dice que sí, porque es la verdad. Yo conozco los centros, hoy lo llamaba a un compañero de la UOM para felicitarlo en su día al director nacional de formación profesional de la UOM. Y le comentaba de que íbamos a venir acá a charlar con Eugenia, acá y con su equipo y con ustedes, a comentar un poco la experiencia que tenemos nosotros de lo que significa la formación profesional. Y él me decía, mira Tito, este tema de la reducción de las nuevas tecnologías, las nuevas modalidades de trabajo, es todo un tema, es un gran desafío para el movimiento obrero argentino. Nosotros en nuestro sindicato tuvimos que aprender a trabajar la virtualidad en la educación de un día para otro. Y salimos adelante, porque le pusimos el alma, el corazón, las ganas, fuimos prácticos, enfrentamos la situación y gracias a Dios hemos superado esa barrera que teníamos adelante, pero que la pudimos superar. Él me decía, mira, dice, con este tema de la tecnología, hasta hace poco, en una empresa muy importante de la Argentina para fabricar rulemanes, fabricaban 15.000 rulemanes, lo hacían, no, 1.500.000, 1.500.000 de rulemanes, 14 personas necesitaban. Con la tecnología, con 4 personas hacen 5 millones. Una cosa de locos, pero este es uno de los temas que nosotros desde el primer minuto lo estuvimos hablando con los compañeros en la CGT. La tecnología sí tiene que servir para lo más importante que tienen las empresas, que es el capital humano. Tiene que servir para acompañar un proceso de crecimiento y no de desempleo, porque si no... Y este es el gran tema que tenemos que nosotros articular. En esto que nosotros hemos trabajado y que por suerte se dio, el armado de la Comisión Nacional Tripartita de Formación Profesional, en donde estamos buscando lo que yo creo que es fundamental, decisión política, diálogo social, articulación, trabajo permanente y solidario con los actores, gobiernos, trabajadores y empresarios discutiendo en una mesa de qué manera nosotros podemos articular lo más rápido posible con la menor cantidad de burocracia, porque lo que necesitamos es acelerar los tiempos y que podamos ir resolviendo esto que se nos vino encima de golpe y que nos generó un gran problema. Esto de la pandemia creo que aceleró un montón de cosas que nosotros no teníamos previsto porque estábamos caminando, diríamos, acompañando un proceso de cambio, pero que nosotros lo podíamos relativamente manejar. Yo había notado algunas cosas que... Lo tengo acá como un machete, como dijo Eugenia, que tienen que ver con los cambios que aceleró la COVID-19, que han dejado en evidencia muchas desigualdades, ya no podemos hablar solamente de pobreza, tenemos que hoy hablar de exclusión. Es decir, además de pobreza, hay mucha gente que ha quedado en el camino, hay jóvenes que por las razones que sean, han abandonado sus estudios, producto de la virtualidad, producto que no tienen espacio, producto que no tienen herramientas, producto que no poseen internet, producto que no tienen computadoras, etcétera, etcétera. Es decir, que se agudizaron las desigualdades. Y nosotros, los que estamos involucrados en lo que significa la formación profesional, creo que tenemos el desafío de buscar de cualquier manera la posibilidad que estos jóvenes que hoy no tienen futuro, lo tengan a partir de la educación. No podemos avanzar en tanto y en cuanto no tengamos la posibilidad de la terminalidad primaria y secundaria. Hay millones de argentinos que hoy, como lo decía Gustavo, están fuera del sistema porque no han terminado la secundaria y no han terminado la primaria. ¿Cómo vamos a hablar de educación superior? Si no tenemos la posibilidad de que esos millones de argentinos se puedan insertar de nuevo en el tejido social para que tengan las mismas posibilidades que tienen otros para tener un futuro a partir del trabajo digno. Creo que por ahí está el gran tema, ¿no? Hay una gran brecha todavía entre la educación y el trabajo. Y nosotros como dirigentes obreros estamos trabajando y estamos también tratando de encontrarle la vuelta para que en los convenios colectivos, en los nuevos convenios colectivos, nosotros podamos ir trabajando e insertando todo esto nuevo que lo tenemos que incorporar porque si no, no va a ser ley. Nosotros tenemos que discutir con el sector empresario y que luego, por supuesto, tiene que ser ratificado por los gobiernos la posibilidad de nuevos acuerdos que permitan que toda esta tecnología, que todas estas nuevas modalidades, que todos estos nuevos temas que tienen que ver con los trabajadores sean incluidos en los convenios y sean ley a partir de la homoagulación de los mismos para que sean respetados los derechos de los trabajadores. Creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como trabajadores organizados. La tercera década del siglo XXI nos desafía a pensar el trabajo, no sólo el trabajo del futuro o su futuro, sino su presente. Analizar algunos de los cambios que hoy nos atraviesan nos permitirá reflexionar y actuar sobre el presente y el futuro de manera colectiva. Luchar contra la desigualdad nos obliga a superar los efectos del determinismo tecnológico y pandémico, es reconstruir nuevas solidaridades sectoriales, nacionales y globales. Hasta ahí he llegado, quizás haya muchas cosas más para decir, pero creo que lo importante es que articulemos con todos los sectores de la comunidad para acelerar los tiempos de las soluciones que están esperando millones de argentinos que tienen que llegar a esto que yo denomino y que creo que ustedes lo sabrán igual que yo, que el nuevo territorio de la justicia social, indefectiblemente, tiene que ser la capacitación de los trabajadores. Muchísimas gracias. Bueno, antes de presentar a la próxima exponente, quería recordarles que ya pueden empezar a dejar sus consultas si quieren en el chat del Zoom. Y ahora me toca presentar a Edith Schmidke, es fundadora y directora de ENS Capacitación y Consultoría, empresa de formación de tecnologías de la automatización industrial y habilidades blandas. Durante 25 años trabajó en la empresa Festo, en donde se desempeñó como jefa de Festo Didactic en Argentina. Y hoy, desde su propio emprendimiento, representa la propuesta formativa de esta compañía, tanto para docentes como para personal de la industria. Edith estudió Ciencias de la Comunicación y cuenta con una diplomatura en Administración de Empresas y otra en Neurociencia y Educación. Edith, te escuchamos. Y me falta ingeniería, todavía la tengo pendiente esa. Para la presencia de las mujeres en el mundo de la tecnología, que va a ser un tema que hoy voy a tocar. Yo ya les compartí pantalla a la gente que nos está siguiendo por Zoom. Preparé una pequeña presentación como guía. La verdad es que cuando me llamaron convocándome para participar en este encuentro, dije, buenísimo, porque es lo que estamos necesitando puntualmente cuando hablamos de dos pilares tan importantes como educación y trabajo. Y después de escucharlos, por un lado Eugenia, representando lo que es educación, Gustavo y Tito aquí, todo lo que sería más que nada desde el lugar de los trabajadores. Entonces, más que nunca, justamente la presentación que armé tiene que ver con esta relación. Esta relación de educación y trabajo que no es como una relación quizás de un matrimonio de aquí para siempre, sino como lo pensamos hoy en día, que es una relación que tenemos que construir constantemente. ¿Por qué digo justamente constantemente? Esperen un momento que no me baja la presentación. Ahí estamos. Porque si nosotros agarramos y tomamos una línea del tiempo, a mí me interesa mucho justamente por la especialidad que tengo y en el rubro que trabajo que tiene que ver, tecnologías de la automatización y robótica industrial. Entonces, todo lo relaciono mucho con esta cuarta revolución industrial, qué es lo que pasó con educación a lo largo de las revoluciones industriales y qué es lo que nos pasa ahora. Que era un poco también lo que Tito nos estaba comentando, este tema de la tecnología que está avanzando día a día y cada vez más dentro de este panorama de la cuarta revolución industrial y este fantasma de la posible pérdida de trabajos. No digo fantasma porque es una realidad. Y lo que tenemos que pensar nosotros es ubicarnos. ¿Qué significa la industria 4.0? ¿Qué significa, por otro lado, la producción del futuro? Y a partir de eso, empezar a trabajar las competencias que nosotros vamos a necesitar como trabajadores. ¿Para qué? Bueno, justamente para poder afrontar esta pérdida de trabajos que estamos hablando a partir de las tecnologías. Primero y fundamental, como sé que hay muchos docentes escuchándonos, lo que les pido es que vean un poco también la presentación de diferentes interpretaciones que tenemos de la industria 4.0 para poder comprenderla. ¿Bien? Por otro lado, cuando les hablaba de esta relación que está en constante cambio, si nosotros pensamos educación y trabajo, ¿no? Y ustedes piensen situados en sus escuelas, en sus centros de formación. Mírenlos para adentro y vean cómo están estructurados y a qué problemáticas están respondiendo. Si nosotros hablamos, ¿no? Y había mostrado en un principio yo las revoluciones industriales. Hablamos de, vamos por la 1.0, la 2.0, 3.0, que es la automatización que hace poco, hasta el 2016, nos representaba y ahora, en la actualidad, estamos transitando la 4.0. Esta relación de educación-trabajo, ¿sí? Cuando nosotros nos ponemos en la industria 2.0, producción en masa. Un tipo de trabajador con determinadas características, determinada demanda del mercado laboral y un diálogo que existía y una relación entre educación y trabajo. Una misma relación que no podemos sostener hoy en día, ni tampoco se pudo sostener en la era de la automatización industrial. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la automatización industrial, ¿sí? Lo que necesitábamos eran trabajadores que supieran mucho más sobre tecnologías, a ahondar sobre las tecnologías, cosa que en la industria 2.0, lo que necesitábamos puntualmente, ahí eran trabajadores quizás más manuales, especialidades alguna que otra técnica que cumplieran órdenes. Hasta ahí, las máquinas no estaban. El problema está en la 4.0 o en las 3.0 cuando no solamente está la presencia de la tecnología, sino que la tecnología es virtual y también es del mundo real y por otro lado empieza a dialogar entre ellas. Y en el medio nos preguntamos dónde nos quedamos nosotros. Para poder avanzar, y esto le abro a los docentes también, y también desde el sistema productivo, ¿qué caracteriza la producción del futuro? Muchas empresas, sí, cuando ahora nos movemos mucho en el tema de lo que es las empresas que trabajan con automatización industrial, hay tres pilares que están estableciendo como fundamentales. Les pido a la gente de educación que los empiecen a tener en cuenta y pregúntense si ustedes se están formando en relación a esto. Mayor productividad, flexibilidad y agilidad. Piensen ustedes, ¿estamos formando nosotros a las personas en torno a estos conceptos? Se las dejo picando. ¿Bien? Hablamos de estos tres pilares. ¿Qué significan estos tres pilares? No se los dejo tanto picando, no voy a ser tan mala. Sí, obviamente me voy al mundo del auto, sigo en el tema de las tecnologías, porque es lo que a mí más me apasiona, lo que menos miedo le tengo, ¿por qué? Porque soy una creyente que cuando, esto así, uno tiene miedo. Cambio nos genera miedo, obviamente nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Yo puedo quedarme acá, seguir teniéndole miedo o decir, ok, ¿quién creó la tecnología? La tecnología la creamos nosotros. Así que, si nosotros la creamos, ¿es como Terminator, que vienen los malos a matarnos, a destruirnos, a sacarnos el trabajo y a eliminarnos del planeta? ¿O verdaderamente la creamos nosotros para vivir mejor y empezar a ocuparnos de otras cosas que quizás son mucho más importantes que hasta ahora las teníamos como relegadas? ¿Bien? Piénsenlo. Entonces, producción del futuro. Esto es para que lo tengan en cuenta, porque la verdad es que me parece muy interesante, que es algo que hace poco había participado en una reunión, donde se habían juntado varias empresas, obviamente relacionadas con la tecnología, y ellos dijeron, nosotros, nuestros sistemas productivos, estamos basándolos en mejorar continuamente la ingeniería. O sea, los ingenieros que hoy en día estamos recibiendo en las empresas, no logran cumplir los requisitos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque los estamos educando a la vieja unzanza. ¿Qué quiere decir esto? 5 o 6 años de carrera, en una forma lineal, no tienen pensamiento exponencial, saben lo que es eso, ¿no? Espero que sí. Lineal es, obviamente, cuando hablamos de un cambio lineal, de 1 a 2, de 2 a 3, si yo tengo que hacer, por ejemplo, un recorrido de 30 pasos y cada uno de esos pasos tiene un metro, recorrí 30 metros. Ahora bien, con la industria 4.0 y la incorporación de determinadas tecnologías, de la electrónica, de la comunicación, de la información, lo que nos está pasando es que estamos atravesados por un pensamiento o una resolución o un requerimiento más exponencial. ¿Qué quiere decir esto? No, que de 1 me voy a 2, de 2 voy a 4, de 4 voy a 8 y así sucesivamente. Y si yo tengo que hacer un recorrido de 30 pasos, termino dando más de 20 vueltas a la tierra. Es increíble esto, pero eso es lo que, obviamente, nos ocasiona este miedo de decir, podemos perder el trabajo, no cuento con las competencias, porque si vemos, hay una curva del conocimiento que es muy interesante, cuando uno hace una proyección lineal, yo parto desde acá y sé que voy a llegar acá, tarde o temprano, sigo todos los pasos, voy a llegar al número 30. Con la exponencialidad, el tema es que no sé dónde voy a llegar y, por ejemplo, empecé con algo y se disparó. Y eso me genera incertidumbre, me da miedo y no sé para dónde voy. Ese es el gran problema, justamente, que hoy por hoy están teniendo muchos de los trabajadores que quedan afuera. Y ni hablar también los que están adentro. Bueno, requerimiento de herramientas y soluciones de software para el diseño. ¿Estamos nosotros formando o tenemos propuestas para que las personas cuenten con estas competencias? Si ya no vamos a requerir personas que hagan trabajos tan manuales o que las máquinas van a ingresar a determinados espacios donde nosotros ya verdaderamente no somos tan requeridos, ¿tenemos propuestas educativas en relación a esto? ¿Estamos trabajando un pensamiento mucho más flexible? ¿Sabemos, obviamente, de las herramientas, las máquinas y que entendemos que cada vez ellas, cada vez se están comunicando más entre ellas? Y entre todas estas relaciones, hay una relación que me encantaría a ustedes compartirles que tiene que ver con máquinas y personas. Muchas veces visto como máquinas versus personas. Cuando hablo de máquinas, hablo de la tecnología. Pasa que digo máquinas porque suena así como más fuerte. ¿Qué características tienen las máquinas? Esto es muy importante porque acá entra también el tema del sistema educativo y qué es lo que pasa en el sistema productivo. Las máquinas vienen, y esto obviamente yo creo que quienes están en este tema lo han escuchado mucho, hacer trabajos repetitivos, rutinarios, predecibles, trabajos que pueden no ser saludables para nosotros, manejo de datos. Ahora, por otro lado, nosotros, ¿qué características podemos llegar a tener? ¿Hacemos todo eso que hacen las máquinas? Sí, hace años, cientos de años que venimos a hacernos y el sistema educativo nos venía enseñando en relación a eso y eso lo vamos a ver ahora. Pero por otro lado, hay otras cosas que nosotros podemos hacer que por hoy, por hoy, como yo conozco las máquinas o todo lo que es la inteligencia artificial, hasta ahora no lo puede hacer, ser impredecibles, innovar, inventar, crear, manejar emociones, eso es súper importante, resolver problemas o problemáticas que son nuevas o más complejas, pensamiento crítico, que es algo que está ahora súper de moda y todo el mundo lo habla, pero no digo de moda porque es importante. Y por otro lado, nosotros somos mucho mejores y nos complementamos. Cuando estaba esperando para poder hablar en este panel, también escuché desde el sector educativo que hablaban de este tema, justamente, trabajar desde diversas disciplinas, pensar la educación, no como especialista en un médico que solamente sepa del cuerpo humano, vamos muertos. El médico va a tener que empezar a saber de robótica, ¿qué quieren que les diga? Porque si seguimos educando o formando médicos que solamente sepan eso, vamos a quedar atrás. Yo no digo que no lo estemos haciendo, obviamente hay personas que ya lo están haciendo, el tema es que el grosso, lamentablemente, está basado en este tipo de sistema educativo que les comparto ahora, donde, por un lado, nos enseñan a hacer, pero el tema es que no tanto a crear. Es lineal, ¿se acuerdan que les expliqué lo de lineal y exponencial? Y muy estandarizado. Y nosotros, ¿sí? No somos máquinas, al contrario, tenemos que tratar de diferenciarlos lo más que podemos de ellas. Nos especializan en temas, piensen en todas las carreras y todas las propuestas educativas. Aprendemos a partir de la memorización y la repetición. Y a mí me pasa, y me sigue pasando, que me entra por una oreja y me sale por la otra, y la verdad es que la mitad de las cosas que aprendo, cuando se trata así, no me quedan. ¿Por qué? Porque no lo contextualizo en una realidad. Y si yo no le doy un sentido a eso, no me va a servir de nada. Cumplir órdenes, para eso son buenísimas las máquinas, pero nosotros, la verdad es que tendríamos que empezar a pensar en ser creativos, no tanto cumplir órdenes. Eso no significa que vayamos a romper todas las reglas. Y obviamente que quizás, yo lo que veo mucho es que el sistema, hoy por hoy, educativo, todavía sigue enseñando mucho a competir y no tanto en complementarlos. Así que, para que lo pensemos. Así que tacho esa máquinas versus personas, porque para mí, las máquinas y las personas, si logramos trabajar en forma conjunta, vamos a lograr nosotros tener un lugar mejor. Tres minutos, obviamente quiero hablar de las mujeres en el mundo de la tecnología. Ya les dije todo lo que pensaba en relación a todo lo que es educación, trabajo, todo lo que se está haciendo. Hay un montón de agentes que están haciendo un montón de cosas. Mi gran problema, y esto se los traigo acá a la mesa, es, yo por un lado trabajo en formación docente, formando a docentes en tecnologías de la automatización, y también en habilidades blandas, y también a la gente que está dentro de la industria, operarios, técnicos, ingenieros, supervisores. 1%, y soy generosa, son participantes mujeres en todo lo que es los entrenamientos que hoy por hoy nosotros tenemos. Ni hablar de formadoras. Las carreras, esto lo saqué de un estudio que hizo INET hace un par de años, donde las carreras que nosotras, ni hablar de electrónica y ingeniería, simplemente el 12% de las mujeres elegimos ese tipo de carreras. Entonces, chicas, si nosotros no nos animamos a empezar a estudiar esas carreras, si nosotros desde la familia no fomentamos a mujeres también hacerlo, para decir que esto no es un cuco de hombres, que podemos pisar la planta y estar a la par de los hombres, y no significa sacarles el trabajo a los hombres, porque se acuerdan que yo les conté un montón de características que tienen las tecnologías hoy por hoy, y donde se viene la producción del futuro. Pero tranquilamente van a ser un montón de nuevos trabajos que podemos hacer tanto mujeres como hombres. Ya no se necesita la fuerza bruta. Y para ir cerrando, como consecuencia de esto, lo que nos pasa es que las mujeres cada vez elegimos, no cada vez, sino que seguimos eligiendo pocas carreras en relación a la tecnología, y eso hace que nosotras no podamos tener después de todo poder de decisión a la hora, justamente cuando se reúne la mesa chica. Así que, ¿qué podemos hacer? Yo muchas veces cuando entro en una empresa y aplico el tema de gestión del cambio, empezamos a trabajar la digitalización, qué es lo que estamos haciendo. Lo primero que les pregunto es, ¿estás donde querés estar? Proyectate. ¿A dónde querés ir? ¿Tenés los recursos para poder hacerlo? ¿Estás dialogando con los actores que tenés que dialogar? ¿Buscaste a las personas idóneas que te pueden llegar a colaborar? ¿Cómo podés hacerlo? ¿Planificaste? Bueno, hay como 50 preguntas que les hago. Se sientan así, generalmente me toca hablar con gerentes o recursos humanos, se sientan así. Y bueno, empiezan. Porque esto es una auto-evaluación desde educación, desde los sindicatos, desde el Estado, desde los diferentes agentes que quizás a veces somos más satélites, pero que también trabajamos en esto. ¿Para qué? Para que empecemos a dialogar. Porque quizás desde el sindicato están haciendo un montón de cosas, tenemos que ver qué podemos tomar de esto. Quizás de educación también. Y bueno, empecemos a ver qué hace uno, qué hace el otro, a ver qué podemos mejorar y trabajar sobre eso. Así que, como cierre, les digo, la tecnología no debe ser algo extraño para nosotros. La tecnología es algo que nosotros creamos para poder vivir mejor en el mundo. Así que, lo que tenemos que hacer es tomarla a nuestro servicio, aprender de ella, estudiarla, desarrollarla, acompañarla, potenciarla para poder vivir todo mejor, tanto hombres como mujeres. Muchas gracias, Edith. Nos quedan 7 minutos y hay 3 preguntitas para el panel. Para Eugenia. ¿Crees que desarrollar más la educación técnica superior y la formación profesional pueden lograr mejores y rápidas calificaciones en los jóvenes y adultos y facilitar su inserción laboral? Qué buena pregunta y la respuesta es medio obvia, ¿no? Creo que, sin duda, la formación profesional y las tecnicaturas superiores son la respuesta para poder responder a las necesidades de formación que hoy tenemos en la ciudad y en la Argentina. Gustavo decía, la educación de jóvenes y adultos es hoy y la respuesta es la formación profesional en las tecnicaturas superiores. Gracias. Para Gustavo y para Tito. ¿Es una salida pensar que en el ciclo superior de la educación secundaria y en el ciclo orientado de jóvenes y adultos se integren las certificaciones de formación profesional? Sí, creo que es parte de la misma pregunta y la misma respuesta que dio Eugenia. Me parece que desde el punto de vista metodológico ese es el proceso para poder generar la integración de los procesos de adulto y formación profesional y la educación superior, que es el espacio que hay que terminar de articular y construir como política. política, así que creo que eso es el paso. Así que, bueno, ¿puedo hacer un comentario? Me salgo de la vaina. Digo, simplemente, nosotros como trabajadores no le tenemos miedo a la tecnología, en absoluto. Nos parece que es absolutamente una oportunidad para mejorar mejores y más procesos de inclusión de los trabajadores. Lo que sí reclamamos es una transición justa en el proceso tecnológico, primero porque la tecnología no se creó para vivir mejores, se creó básicamente el desarrollo tecnológico y la inversión en tecnología para matar a otros pueblos. Después otros le vieron un poquito el negocio y generaron un proceso de desarrollo tecnológico para producir más y mejor o más barato. Y por suerte hay algunos otros que trabajamos como otros tantos para que esa tecnología haga más felices a los pueblos. Pero en ese sentido me parece que solamente doy un ejemplo. Brasil hay una ley que las empresas automotrices cumplen, que es cuando salen, sacan un nuevo auto al mercado, el primer auto se lo dan a los centros de formación con el software, para que se pueda formar gratuitamente a los trabajadores que van a desarrollar en esa tecnología. Esas mismas empresas en la Argentina no dan nada. Entonces el Estado tiene que decir, señores, allá cumplen. ¿Por qué no cumplen acá? ¿Por qué acá tenemos que robar el software para aprender a los compañeros para que puedan descular el sistema tecnológico del último auto? Eso también es tecnología que las empresas se guardan. Lo que reclamamos los trabajadores es transición. Y en esa transición el manejo de la tecnología por los trabajadores y cuando tengamos el manejo de la tecnología por los trabajadores, obviamente eso es salario y condiciones de trabajo. Y ahí vamos a lograr una sociedad más feliz. Y por último, Edith, hablaste de mujeres en el mundo de la tecnología. Brevemente, dos políticas o dos acciones concretas que faciliten el ingreso de las mujeres a la tecnología o a las ciencias duras. Bueno, primero y fundamental, la verdad es que si bien a los trabajadores no les genera miedo, yo creo que sí lo que tenemos que hacer es, a ver, el cambio genera miedo, no la tecnología. Entonces, políticas en relación a las mujeres tienen que ver con, yo primero me tengo que imaginar un objetivo. Si yo no me imagino que puedo llegar a transitar el mundo de la ciencia o la tecnología, porque culturalmente eso tampoco, o desde los medios, eso no está avalado, no voy a poder hacerlo. Así que yo creo que una sugerencia es empezar a trabajar desde los medios, desde la familia, políticas que de alguna manera trabajen aún más el hecho de cambiar un poco esta visión que nosotros tenemos de los roles que debemos cumplir, por un lado los hombres y por otro lado las mujeres. Mucho más porque la tecnología hoy por hoy, 4.0, nos está habilitando a todos a poder ser iguales. Entonces, digamos que en ese aspecto es mucho más democrática. Por otro lado, también creo que, no sé si es política, pero sí siempre lo veo como algo muy importante, es encontrar voces, voces como en este Congreso, estos espacios que creo que deben existir siempre para que diferentes actores cuenten sus diferentes visiones y argumenten, y se peleen, y charlen, porque cada uno tiene su propia visión. De eso se trata justamente una relación. Para eso, así de esa manera vamos a crecer, viendo qué es lo que hace cada uno diferente, porque tienen otras vivencias, otras expectativas, y eso también yo creo que darle voz a personas que nos inspiren es muy importante. Por eso, avalo también como política el tema de generar constantemente este tipo de encuentros e intercambiar. Muchísimas gracias, Edith. Bueno, muchísimas gracias, Eugenia, Gustavo, Tito, Edith. Les comento que en el Zoom y en el chat los comentarios son todos muy agradecidos y auspiciosos y muy contentos, y evidentemente es un tema que desde la dirección de adultos y adolescentes vamos a seguir trabajando y profundizando junto con la agencia, y seguramente serán invitados a algún otro conversatorio con más tiempo. Sí, Eugenia. A la pregunta que hicieron, que faltó un paso, ¿no? Faltó un paso a la respuesta, que sin duda la formación profesional y la formación técnica superior es la respuesta a esta situación de desempleo y que no hay desarrollo local, sino un desarrollo de profesionales, de talento y de formación de los trabajadores, pero el primer paso es la articulación con la formación de adultos, con la terminalidad de primaria y secundaria, que si no logramos ese paso previo, entonces no vamos a lograr tener trabajadores y trabajadoras capacitadas. Me quedó ese bocadillo pendiente que quería decirlo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, sí, Tito. Dos minutos quedan. No, que desde la CGT, creo que también es importante decirlo, nosotros convocamos al primer seminario sobre la Revolución .40. Vino un experto de los Países Bascos de España, creo que fue una de las principales preocupaciones, a ver cómo nosotros profundizamos todo este tema de la nueva revolución industrial que se está dando en el mundo. Y nos contó su experiencia y vinieron las máximas autoridades, vinieron tres ministros de la Nación, vinieron secretarios de empleo, vino la gente de Toyota que realmente dio una exposición con respecto a los vehículos sin chofer, a los autos eléctricos, todo esto nuevo y que realmente a nosotros nos dejó deslumbrados porque la preocupación nuestra era conocer a ver de qué manera, además de la irrupción de la tecnología que se da por segundo en este nuevo mundo, cómo íbamos acompañando nosotros este proceso de cambio, participando activamente, por supuesto, atendiendo todos los temas que son favorables, pero también viendo las posibles dificultades que podríamos tener. Esto quería también agregar. Bueno, muchas gracias. Evidentemente la educación y trabajo es uno de los ejes que más nos preocupan, así que les agradezco la participación nuevamente y aquí concluimos este panel. Gracias, Eber, por el acompañamiento. Gracias. Gracias.